El trabajo sí, esto también va haciendo una referencia a la gente que piensa que la base de Estado no trabajó y que acabar con la base sería para ellos perjudicial. Nosotros no estamos en contra de las personas ni queremos que esas personas pierden el trabajo. Lo que pensamos es que está demostrado también que el empleo civil da más trabajo que el empleo militar. Entonces lo que queremos es empleo civil, no militar. No a costa de guerras, crímenes de la humanidad y que mueran civiles porque la última guerra sobre todo está muriendo civiles, niños. ¿Qué estamos resolviendo en Palestina? Nada. ¿Qué se resuelve en Oriente? Nada. Entonces hay que cambiar de política. Muchas gracias. ¡Suscribiros! ¡Militaria para escuelas y hospitales! ¡Militaria para escuelas y hospitales! ¡Militaria para escuelas y hospitales!